¿Cómo se resuelve este ejercicio? Este ejercicio se resuelve, bueno pues, haciéndose algunos cambios de variables y aplicando algunos conceptos que se han visto de trigonometría Bueno, lo primero que veamos aquí es distribuir este x cuadrado para que afecte a este seno de 1 partido por x y a este seno de 3 partido por x Hagamos eso Límite cuando x tiende a infinito de distribuir Aquí, x al cuadrado de seno de 1 partido por x menos x al cuadrado de seno de 3 partido por x Y todo eso permanece sobre 2 por coseno de x menos seno de x Muy bien, ¿y qué continúa? Bueno pues, lo siguiente que hay que hacer es, que vamos a hacer, dividir toda la expresión por x Bien, dividir el numerador, todos sus términos por x y al igual que el denominador Y nos quedaría límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado de seno de 1 partido por x menos seno de x al cuadrado de seno de 3 partido por x Y todos esos términos los voy a dividir por algo, por x Y dividido por x y dividido por x y esto está sobre Sobre 2 veces coseno de x, que también hay que dividirlo para que la verdad se mantenga Menos seno de x Vamos a dividirlo por x y por x Ahora bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es cancelar esto O reducir aquí x al cuadrado entre x y x al cuadrado entre x Y nos vamos a quedar límite cuando x tiende a infinito de Aquí De x por seno de 1 partido por x menos x de seno de 3 partido por x, que es su ángulo Sobre, hay más dividido por x 2 veces coseno de x sobre x, que no tiene que reducirse Menos seno de x sobre x Entonces vendría por acá ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso aquí es distribuir Distribuir límite Tanto para el numerador como para el denominador Entonces voy a poner este corchete aquí O paréntesis así Para indicar que el límite lo va a afectar a ellos dos Y aquí debajo a este sub Entonces vamos a aplicar el límite Entonces ahora por fuera de aquí Límite de Cuando x aquí está tendiendo a infinito De x por seno de 1 partido por x menos También voy a distribuir el límite para esta resta Menos límite cuando x tiende a 0 de x por seno de 3 partido por x Y en el denominador tengo Y en el denominador tengo En el denominador tengo Aquí no voy a distribuirlo Sino que voy a decir límite cuando x tiende a infinito de Aquí Aquí Dove ese coseno de x sobre x menos Seno de x sobre x ¿Verdad? Y ahí está Bien Ahora Aquí en el numerador Aquí cuando x Aquí tiende a infinito De x por seno partido Subángulo por x De 1 partido por x Entonces de esa expresión que está aquí arriba Vamos a hacer un cambio de variable Vamos a tomar el ángulo X partido de 1 Y vamos a Aquí, perdón 1 partido de x Vamos a igualarlo a u Si despejos a u A x de ahí X va a multiplicar Y u viene a dividir Entonces X es igual a 1 partido de u ¿A qué está tendiendo u? U va a tender Aquí A 1 sobre x Pero x, recuerden Que es infinito 1 partido Una constante partida por infinito Es 0 Entonces aquí U va a tender a 0 Ambos lados positivos Por la derecha Entonces Regresamos con eso Y ahora En donde está X Coloco u Tengo dando sin cuenta Que aquí U va a tender a 0 Entonces reescribo todo Y digo Límite Límite A ver Límite cuando U Tiende a 0 Por la derecha De x Pero aquí es 1 Estamos en cuenta aquí Que x va a ser 1 partido de u Entonces eso es lo que vamos a hacer De 1 Partido de u Por Seno De x Partido de 1 Pero ya sabemos Que es u Menos Aquí Este otro caso Menos límite Cuando x Tiende Aquí Esto es infinito Aquí Cuando El ángulo del coseno es 3 Partido de x Vamos a hacer un cambio de variable Vamos a decir que eso es igual a u Si despejamos u de ahí Vamos a encontrar A x Perdón Que x Que x va a ser igual A 3 Partido de u x va a multiplicar Y u viene a dividir Esta expresión que tenemos aquí Aquí es igual a u Perdón U va a ser igual A 3 Partido de x Es decir 3 partido por infinito Que es 0 Lo que nos dice Que u está tendiendo a 0 Si vemos aquí Entonces ya no ponemos x tendiendo a infinito Sino que u Tendiendo a 0 De x Pero x ya sabemos Que es 1 Perdón 3 Para este caso 3 partido por u Por Seno de 3 Sobre x Que lo hemos cambiado por u Eso es arriba En el numerador Y en el denominador Tenemos 2 por coseno De x Sobre X Si nos acordamos Entonces De esta fórmula Que dice 1 menos Coseno de x Sobre x Es igual A 0 Pero 1 es una constante Esto es distribuido Entonces aquí Tenemos 1 sobre x Menos Coseno de x Sobre x También eso es 0 Entonces Podemos distribuir Esa x Aquí Ponerla a multiplicar Con ese 2 Ok De esta manera Límite cuando x tiende A infinito aquí De 2 sobre x Porque es 0 Coseno De x Sobre x Que nos va a dar 0 Si porque si aquí es 0 Más esto Da 0 Es porque ambas cosas son 0 Menos Seno Seno de x Partido por x Que también es 0 Por la propiedad del sándwich Si tenemos Seno De un ángulo Es menor que 1 Pero a su vez Es mayor que 1 Que en menos 1 Y si dividimos eso Por x En todos los lados Positivo La igualdad se mantiene Como x está tendiendo a infinito Menos 1 Entre infinito Eso es 0 Y aquí tenemos Seno de x Sobre x Y Infinito 1 partido por infinito Positivo Eso es 0 Entonces aquí tenemos Que Seno de x Es menor que 0 Pero también mayor que 0 Es decir Por obligación Por comprensión El teorema de sándwich Tiene que ser igual a 0 Tomemos 8 en cuenta Para cuando sustituyamos aquí ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces ya es hacer las sustituciones Fíjate que aquí Me queda Me queda esta expresión Límite Cuando 1 por seno de u Es seno de u U tiende a 0 Aquí Podría recordar esto Que Límite Cuando X tiende a 0 Una constante cualquiera De seno De ángulo U De x Perdón Que es x Sobre x Eso es igual a 1 También si está invertido Pero aquí Tenemos todo En este caso Es la misma situación Que tenemos aquí Es decir Que en el numerador Vamos a tener Límite de u Tendiendo a 0 De 1 por seno de u Que es seno de u Sobre u Esto es igual a 1 Entonces Eso es igual a 1 Menos Esta misma situación Lo único es Que aquí es por 3 Entonces aquí sería 3 por seno de u Sobre u Ese 3 Puede salir del límite Y me queda 3 por El límite De cuando u Tiende a 0 De seno de u Sobre u Es igual a 1 Entonces esto me sale Como 3 Esto es igual a 3 En el numerador Voy a tener 1 Menos 3 Sobre Aquí sobre La respuesta es Ya que estamos Evagando el límite Una constante Evidida entre infinito Es 0 Entonces voy a tener 0 por Cosino de x Sobre x Ya vimos Que nos da Aquí por esta propiedad 0 Entonces voy a tener 0 por 0 Y 0 Menos Seno De x Partido por x Por la propiedad De aquí Teorama de sandwich Que ya lo hemos resuelto En el canal Es igual A 1 Entonces que tenemos Tenemos 1 Menos 3 Es menos 2 Sobre 0 Menos 1 Es menos 1 Aquí Que es igual Menos entre menos A más 2 entre 1 2 Entonces esto es igual Simplemente 2 Esta es la Respuesta A ese límite Teorama de huevo Teorama de huevo Y Pong Cualquier Cuidado Yo Como Yo 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 Gracias.